Voy a dejar aquí un hueco Para acordarme de que este es el huequecito Por donde tienen que caer los monstruos luego Vamos a seguir haciendo La trampita por aquí Vamos a ver si terminamos esto pronto Por dios Simplemente queremos hacer una trampa No El coliseo romano Gracias por ver el video 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 A ver si me ha desordenado todo esto Otro cubo iría aquí Y el otro cubo iría aquí Ahora ya pues Si no, dentro de lo que cae pues llegarían a A estos dos boquetes Por así decirlo Porque podría hacerlo Los dos boquetes fácilmente Lo que pasa es que caería un chorro de agua hasta abajo Y no es cuestión de que haya un chorro hacia abajo No sé Si ahora por ejemplo me caigo aquí Me lleva, me lleva A lo mejor llegaría a este cuadrado Bueno pero vale Está de puta madre Bueno pues vamos a ir Quitando ya nuestra torre Y abajo Rápidamente Nada, simplemente hay que esperar que caigan los mobs de ahí arriba Y nada Nada, ya simplemente Aquí pues irán cayendo Uno a uno Los monstruos que aparecen ahí arriba Y caerían aquí abajo Y nada Solo habría que esperar Entonces que caiga La trampa está hecha Aunque Voy a ver Si hay algún fallo o algo Al tener esos dos agujeros Para ver si Vamos a caer algún fallillo Y la liamos Porque claro Es que si lo hiciera solo de un cuadrado Las arañas quedarían ahí Y taponarían el hueco Y no sería cuestión tampoco De que se formara allí Un pegote ¿No? Porque si no no caerían los monstruos de allí No caerían los mobs Así que Bien Está bastante bien Voy a iluminar un poco esto Aquí Que se me ha quedado esto aquí Bastante oscuro Y nada Un poco por aquí Por aquí Más que nada porque Paso de que me aparezcan monstruos en casa Que aparezcan arriba Hombre Ya que está hecho La trampa Mira Esto quiere decir que acaba de caer un arquero No lo he visto caer Pero mira Me ha dejado agua sin la flecha Simplemente así Van cayendo Y van cayendo Y nada Simplemente hay que esperar A que vayan cayendo de uno a uno Que bueno Una plataforma ¿No? Que cuanto más grande se haga la plataforma Pues Allí hay un Un mob ahora mismo Lo que pasa es que Voy a subir arriba Si me permitís ponerme el creativo otra vez A ver si es que los mobs Se están agolpando a lo tonto Esto es lo que os quiero decir La araña no cae Así que lo que voy a hacer Una cosa Que voy a haber hecho hace ya bastante Es romper ese Y romper ese de ahí Porque ahora La araña sigue sin caer Hija de puta No cae Vale Esto quiere decir que tengo que retocar un poco Mi trampa Pero como habéis comprobado Está bastante bien Ha caído ahora un creeper Así que Me habrá dejado pólvora Supongo Vale No me he dejado nada Pero bueno Es fácil y sencillo Así que Para el próximo capítulo Vamos a ver si está aquí la pólvora No sé si Lo grabaré o no Pero Joder que hay aquí La fiesta araña Que No sé si lo grabaré Como lo hago Simplemente digo Mira ya lo he hecho Y nada Es simplemente La trampa Que ya van cayendo uno a uno Los bichos ahí abajo Y nada Espero que os haya gustado la trampa Sinceramente a mi me encanta Y nada chicos Os dejo hasta la próxima Si os ha gustado Ese like Y esos favoritos Que siempre me ayudan Y nada Un saludo Y hasta la próxima